creer en sus profetas martes 11 de agosto 2020 eclesiastes 10 las moscas muertas hacen eder y dar mal olor al perfume del perfumista así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable el corazón del sabio está a su mano derecha más el corazón del necio a su mano izquierda y aún mientras va el necio por el camino le falta cordura y va diciendo a todos que es necio si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti no dejes tu lugar porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error emanado del príncipe la necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo vi siervos a caballo y príncipes que andan como siervos sobre la tierra el que hiciere hoyo caerá en él y al que aportillar haré vallado le morderá la serpiente quien corta piedras se hiere con ellas el que parte leña en ello peligra si se embotar el hierro y su filo no fuera amolado hay que añadir entonces más fuerza pero la sabiduría es provechosa para dirigir si muerde la serpiente antes de ser encantada de nada sirve el encantador las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia más los labios del necio causan su propia ruina el principio de las palabras de su boca es necedad y el fin de su charla nocivo desvarío el necio multiplica palabras aunque no sabe nadie lo que ha de ser y quien le hará saber lo que después de él será el trabajo de los necios los fatiga porque no saben por dónde ir a la ciudad hay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana bienaventurada tú tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo ni aún en tu pensamiento digas mal del rey ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra el discurso maestro de jesucristo capítulo 5 el padre nuestro pero santificar el nombre del señor significa mucho más que esto podemos manifestar como los judíos contemporáneos de cristo la mayor reverencia externa hacia dios y no obstante profanar su nombre continuamente el nombre de jehová es fuerte misericordioso y piadoso tardo para la ira y grande en misericordia y verdad que perdona la iniquidad la rebelión y el pecado se dijo de la iglesia de cristo se la llamará jehová justicia nuestra este nombre se da a todo discípulo de cristo es la herencia del hijo de dios la familia se conoce por el nombre del padre el profeta jeremías en tiempo de tribulación y gran dolor oro sobre nosotros es invocado tu nombre no nos desampares éxodo 34 5 al 7 jeremías 33 16 14 9 este nombre es santificado por los ángeles del cielo y por los habitantes de los mundos sin pecado cuando oramos santificado sea tu nombre pedimos que lo sea en este mundo en nosotros mismos dios nos ha reconocido delante de hombres y ángeles como sus hijos pidamos le ayuda para no deshonrar el buen nombre que fue invocado sobre nosotros santiago 2 7 dios nos envía al mundo como sus representantes en todo acto de la vida debemos manifestar el nombre de dios esta petición exige que poseamos su carácter no podemos santificar su nombre ni representarlo ante el mundo a menos que nuestra vida y carácter representemos la vida y el carácter de dios esto podrá hacerse únicamente cuando aceptemos la gracia y la justicia de cristo venga tu reino dios es nuestro padre que nos ama y nos cuida como hijos suyos es también el gran rey del universo los intereses de su reino son los nuestros hemos de obrar para su progreso los discípulos de cristo esperaban el advenimiento inmediato del reino de su gloria pero al darles esta oración jesús les enseñó que el reino no había de establecerse entonces habían de orar por su venida como un suceso todavía futuro pero esta petición era también una promesa para ellos aunque no verían el advenimiento del reino en su tiempo el hecho de que jesús les dijera que oraran por él es prueba de que vendrá seguramente cuando dios quiera el reino de la gracia de dios se está estableciendo a medida que ahora día tras día los corazones que estaban llenos de pecado y rebelión se someten a la soberanía de su amor pero el establecimiento completo del reino de su gloria no se producirá hasta la segunda venida de cristo a este mundo el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo serán dados al pueblo de los santos del altísimo heredarán el reino preparado para ellos desde la fundación del mundo daniel 7 27 mateo 25 34 cristo asumirá entonces su gran poder y reinará las puertas del cielo se abrirán otra vez y nuestro salvador acompañado de millones de santos saldrá como rey de reyes y señor de señores jehová emmanuel será rey sobre toda la tierra en aquel día jehová será uno y uno su nombre el tabernáculo de dios estará con los hombres y dios morará con ellos y ellos serán su pueblo y dios mismo estará con ellos como su dios sacaría es 14 9 apocalipsis 21 3 jesús dijo sin embargo que antes de aquella venida será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones su reino no vendrá hasta que las buenas nuevas de su gracia se hayan proclamado a toda la tierra de ahí que al entregarnos a dios y ganar otras almas para él apresuramos la venida de su reino únicamente aquellos que se dedican a servirle diciendo eme aquí envíame a mí para abrir los ojos de los ciegos para apartar a los hombres de las tinieblas a la luz y de la potestad de satanás a dios para que reciban por la fe perdón de pecados y herencia entre los santificados mateo 24 14 isaías 6 8 hechos 26 18 solamente estos oran con sinceridad venga tu reino y y y y y y y